¡Suscríbete al canal! 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 final del fútbol mexicano, que ya nada más le quedan unas cuantas horas, mañana, pues 24 o un poquito, 25 horas. A las 6 de la... ¿Qué especifico? 25 horas, 40 minutos. Para que sea la final del fútbol mexicano. Así está, hagan sus apuestas, yo ya la hice, voy con Tigres. Voy al empate y que gana Tigres por el gol que es. Ahora, hay otro punto. Tigres siempre se le había dificultado con otros estrategas a la América. Y Mohamed, ya en temporada regular, logró ganar la Tigres, cosa que Miguel Herrera no había hecho. Entonces, puede haber sorpresa. Yo voy a América. Vas a América. Bueno, era de esperanza. ¿Tú? Tigres. Tigres. Ahora sí quieres ir conmigo, ¿verdad? O sea, la vez pasada fuiste con Rebeca y ahora... Yo siempre he ido a Tigres. Tú siempre. Tú naciste en Nuevo León. Es muy cerca de ella. Muy cerca de ella. Como a 800 kilómetros. Kilómetros cerquita. Vamos a irnos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.